¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, y en Noticias Puerto Vallarta. La mañana de este viernes, veinte de mayo del dos mil veintidós, haciendo una transmisión respecto a una denuncia que recibimos a través de los mensajes de inbox en estas páginas informativas de internet y de redes sociales respecto a este Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla que se localiza en el fraccionamiento de la Aurora, en donde voy a leer textualmente lo que es la denuncia que nos llegó. Es para el gobierno municipal, estatal o federal, alguien que nos pueda ayudar en el Jardín de Niños Miguel Hidalgo de la colonia La Aurora. Hay tres salones que no tienen luz desde el huracán Nora y los niños tienen mucho calor. La Comisión Federal de Electricidad no puede hacer nada porque es el cableado adentro de la escuela y el gobierno no hace nada. Están solicitando a la Comisión Federal de Electricidad la dotación del servicio de luz para tres salones y es que con el aumento de la temperatura y de el calor los niños están padeciendo los estragos de temperaturas. Si bien es cierto ya no se usa el cubrebocas, ahora lo que están luchando los padres de familia es que la Comisión Federal de Electricidad les dote de energía eléctrica en tres salones en donde los chicos no tienen ningún tipo de servicio. Imagínate si no tienen aire acondicionado pues mucho menos los ventiladores para poder regular esta temperatura y del calor que tienen adentro de la escuela. Aquí te muestro parte de la denuncia que estoy leyendo. Le comento la denuncia es para que el gobierno o alguien nos ayude en el jardín de niños Miguel Hidalgo de la colonia La Aurora. Hay tres salones que no tienen luz desde el huracán Nora y los niños tienen mucho calor. La Comisión Federal de Electricidad no puede hacer nada por ayudar a este plantel educativo. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Gracias, muy buenos días.